De la Noria a Tierra Blanca, Estado de Sinaloa Han salido muchos grandes que se esconden en Sonora Muy buenos pa' los negocios y también pa' la pistola De Colombia hasta Jalisco, de Jalisco hasta Tijuana Y llegaban aviones llenos de polvo y de hierba mala Surgiendo por la frontera a la Unión Americana Hasta que alguien en Durango comenzara a dar los nombres Les dieron mucho dinero los gringos por los informes Del señor Don Güero Palmas, del Pantera y de sus hombres Y de Culiacán hasta Zacatecas, compa Yesi Salazar Un saludo para usted, compa Échale pariente Cuando se enteró el Panteras Que sus mismos pistoleros Eran gente de la DEA Que habían mandado los cueros Empezaron los ajustes En Tijuana y en Guerrero El güero ya está en la cárcel Pero según de allí manda Envió a gente que sacaran Del cartel que hay en Chihuahua A otro grande de la mafia Para cumplir la demanda Mucho cuidado soplones Andense muy con cuidado La familia de los Palmas Siempre han sido muy bragados No toren a los pitachis Porque les va a salir caros Tú lo derr toro Y no a los pitachis Empezaron los pechos Si no a los pitachis No toren a los pitachis No toren a los pitachis En la legislación